El arroyo va zumbando Llevado atrás parece, la confianza se ha ganado Pestele a quien le pese Va formando la estructura, no piensa detenerse La línea ya está formada, solo hay que mantenerse Un caballero elegante, la estampa siempre ha portado Conocido como el güero, manchitas le han apodado Del apoyo del manchotas, el nunca se ha olvidado Mucho menos de su padre, que mucho lo ha recordado Primo a ti te doy las gracias, por tenerme esa confianza Nunca voy a defraudarte, contarás con mi palabra Estoy al cien y pasadito, con la empresa Pluma Blanca Con mi vida les respondo, nunca voy a defraudarla La adrenalina me gusta, la velocidad me agrada La música me fascina, los corridos me relajan Siempre así ríe al pendiente, yo me encuentro en la chamba Cuando andamos trabajando, no me hacen las desveladas Yo camino derechito, aunque el negocio sea chueco Enseñanza de mi padre, viejo como te recuerdo Bien recuerdo tus palabras, de ese día como lo siento Me dejaste un encargo, vieras que lo estoy cumpliendo Estoy muy agradecido, con el apoyo brindado Con mi primo el JR, y los que están a su lado Gracias tío por tu confianza, te agradezco de antemano El manquitas a la orden, voy siguiendo un legado